A la vista del gráfico de los títulos de BME, es fácil entender de forma sencilla qué es un movimiento en throwback, del que tantas veces hemos hablado. Durante el movimiento lateral de los últimos meses, BME presentaba una zona de resistencia muy importante en sus máximos históricos, en los 30,48 euros que se alcanzaron el 13 de enero. Pues bien, tras superar dicha resistencia el pasado 30 de abril, podemos ver cómo el título experimentó una rápida corrección días después, concretamente el 6 de mayo, que le llevaron a marcar un mínimo en los 30,38 euros, exactamente el mismo nivel que en su momento funcionó como resistencia. Luego, un movimiento en throwback es aquel en el que el precio corrige para poner a prueba los nuevos niveles de soporte, ante resistencia para desde ahí reestructurarse de nuevo al alza. De hecho, tenemos de nuevo a BME en su vida libre absoluta. Gracias.